Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás Doliéndome, inculpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parozca de amor Necesito creerte Culpable o no ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque en los labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi nombre como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como el fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias 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 Gracias